Piero Pablo, como historiador económico, que me interesa ese perfil tuyo, vos detectás que ahora estamos en algún punto disruptivo, especial, que la historia económica me imagino que habrás descubierto muchos patrones por ahí que se repiten y se repiten, y justo en Argentina que estamos siempre en la repetición, ¿qué descubriste? ¿En dónde estamos? Bueno, nosotros pensamos, y por eso hicimos Wallah, que existe un punto de inflexión en las finanzas, hoy existen 2.000 millones de personas en todo el mundo que están fuera del sistema bancario, que nunca han tenido una cuenta, nosotros tenemos un montón de gente que antes de Wallah nunca había tenido una tarjeta, o sea, que nunca había tenido acceso al sistema de pagos modernos, y nosotros le damos acceso por primera vez. Creo que en 10 años eso no va a existir más, no va a haber gente no bancarizada. Y en el sistema financiero argentino hubo muy altas comisiones y muy pocos usuarios. Nosotros queremos que haya tarjetas gratuitas para todos. Entonces es un modelo completamente distinto, y eso creo que es un punto de inflexión. La tecnología, que nosotros trabajamos 2 años en la tecnología que está detrás de Wallah y de lo que el usuario ve, esa tecnología nos permite reducir los costos en un 80 o un 90%, con lo cual podemos hacer mucho más inclusivos, y no solamente tenemos que darle servicios a los que lo pueden pagar. Eso la verdad que nos llena de felicidad porque creemos que Wallah es un producto social, que tiene un mensaje positivo hacia el mundo, que tiene algo inclusivo en un sistema donde antes era exclusivo. Así que creo que eso es un punto de inflexión importante y queremos ser parte de eso. No queremos ser los únicos, queremos que sea una comunidad, queremos que sea un ecosistema. Nosotros somos solamente una parte, pero por eso estamos abiertos a trabajar con otros y no creemos en los monopoles. Sí, justamente que mencionaste esto de compromiso social, ¿no? Se me ocurre, entre tantas otras cosas, el uso de una tarjeta como esta podría ser, por ejemplo, para que la inversión social de un Estado llegue directamente a la persona que lo necesita sin pasar por intermediarios, por ejemplo, no sé. Bueno, a nosotros nos encantaría poder hacer eso, obviamente hoy el Estado solamente trabaja con las entidades financieras que son bancarias, pero al mismo tiempo el Estado les paga por hacer esos servicios. A nosotros nos encantaría poder hacerlo completamente gratuitamente, lo estamos hablando, estamos abiertos a hablar con quien quiera escuchar y nuestro compromiso es que la tarjeta de Wallah siempre será gratuita. Entonces, parte de la revolución de Wallah es que cuando nosotros te enviamos la tarjeta que la enviamos a domicilio, no tiene cargo de apertura, no tiene cargo de renovación, no tiene cargo de mantenimiento, no tiene cargo de resumen. No tiene esos cargos que antes existían en el sistema. Y encima la podés controlar desde tu teléfono. Exactamente. Y hay un montón de gente que le encanta eso porque se hartó de pagar comisiones a los bancos por cosas que en otras partes del mundo siempre fueron gratuitas. Entonces, nosotros venimos a dar esa competencia, a dar esa pelea y creemos que eso tiene un rol social importante, por eso hablamos de un producto inclusivo que es para todos. O sea, mi objetivo es que cada argentino tenga su Wallah y podamos pasarnos plata y reducir la dependencia del efectivo. Hoy, el que tiene acceso al sistema puede pagar el Netflix con su tarjeta o puede pagar el Spotify o puede pagar el PlayStation o puede pagar el Mercado Libre y ellos llegan a todo y al resto los excluimos del sistema, queremos cambiar eso. Claro. Y, por ejemplo, este compromiso me encanta, aparte del enfoque que le dan y hacia donde quieren apuntar, te veo muy comprometido con cambiar las cosas. ¿Cinco tips o cinco propuestas que se te pudieran ocurrir para mejorar el paradigma argentino, el ADN argentino en ese sentido? ¿Me podés tirar algo? ¿En el sistema financiero o en todos lados? En general, porque creo que el sistema financiero es una parte de un ecosistema, como bien dijiste. Entonces, estaría bueno por ahí, a partir del sistema financiero, también cambiar el famoso chip que tenemos en Argentina. Bueno, primero que nada, creo que tenemos que dejar de pensar que somos excepcionales, eso es número uno, somos uno más y la historia financiera se ha visto demasiado en Argentina, o sea que hemos tenido demasiados vaivenes, o sea, creo que uno es dejar de pensar que somos excepcionales, dos es mirar más afuera, que eso es parte de lo primero. Creo que tenemos un poco de ombligismo los argentinos y los diarios mismos lo reflejan, los medios lo reflejan, no hablamos de lo que pasa afuera, cuando a veces hay revoluciones que estaría bueno no emular, pero inspirarse en ellas. Hablamos mucho del pasado, ¿no? En vez del futuro, eso es lo que me parece que es un sello propio. Bueno, eso pasa con los historiadores. Número tres, creo que en el sistema financiero lo que está bueno es apuntar a la apertura, que haya más competencia. Si hay más competencia, quiere decir más opciones para los usuarios. Yo vengo a ser igualá, pero no odio a mis competidores, los amo porque me hacen mejores. Y a nosotros nos hacen mejores, nos hacen correr más rápido. Y eso está bueno. Y creo que la mentalidad argentina nos tenemos que abrir que la competencia es buena y da mejores productos a más usuarios. Sí, igual cuando te dije lo de historiador, digo que los argentinos pensamos en el pasado. Vos como historiador me parece que estás pensando justamente en el futuro, a partir de la historia. Exactamente, tratamos de hacer eso. Creo que número cuatro, te diría que es muy importante mejorar la logística. Hoy es más barato mandar algo desde Buenos Aires, y te lo digo yo porque mando tarjetas todos los días. Es más barato mandarlo a Holanda o a Italia que mandarlo a Córdoba. Entonces eso nos crea un costo que es muy difícil, porque entonces los servicios terminan siendo para la gente que está en Ciudad de Buenos Aires y CABA y debería ser para todo el país. Y GBA y CABA es reimportante, pero es solamente el 40% de lo que somos. A mí me inorgullece que Igualá es un producto federal. En 72 horas de nuestro lanzamiento, sin publicidad, emitimos tarjetas en todas las provincias del país. Eso es importante, porque tenemos que darle servicios a todo el mundo. Y quinto, creo que hay que apostar a la tecnología, que hay que apostar al capital humano. Lo que sí realmente tiene diferencial a Argentina es que tenemos un gran capital humano, tenemos grandes universidades que forman, no solo las universidades, el sistema educativo público argentino es excelente. Tenemos que proteger eso y fomentarlo, y darle cada vez más recursos para fomentar la educación, porque la cuarta revolución industrial no está dada por máquinas, está dada por cerebros, y hay que entrenar esos cerebros. Sí, sí, bueno, eso es un enfoque interesante, sobre todo con el tema de que los robots nos van a venir a sacar el trabajo, pero creo que se están abriendo nuevas oportunidades también. O sea, uno se puede reconvertir y 7 de cada 10 empleos, como dicen todos, no existen todavía. Entonces, todo este tipo de industria de la FinTech y aplicaciones, me parece que están generando nuevas oportunidades que hay que estar atentos. O sea, en la educación, justamente como decimos. Exactamente, y creo que lo importante no es enseñar solamente vocaciones y trabajos particulares, sino enseñarle a la gente a pensar y abrir la cabeza. Y eso es lo que te da la flexibilidad para poder adaptarte a trabajos que hoy probablemente todavía no existen. Yo nunca pensé, siendo historiador, que iba a terminar siendo emprendedor. Acá estoy, hay 75 personas atrás mío, estamos todos trabajando en un proyecto, hay gente que viene de la banca, hay gente que viene de la tecnología, hay gente que viene del diseño, hay gente que viene de la historia, hay gente que viene del management, o sea, un poco de todo. Y eso es lo que nos da, diría yo, el deseo y la experiencia para ir y tratar de cambiar los paradigmas.